La Palabra del Señor El libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 5, del 1 al 3 Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron Nosotros somos de tu misma sangre Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel Y el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor Y ellos ungieron a David como rey de Israel ¿Quién es el verdadero rey? ¿Quién es el rey de la gloria? Y sabemos, queridos amigos, el famoso Tendota Pero es el que nos conduce por el camino de la verdad Es el que conduce por el camino cierto Para eso está el Tendota Para eso está el Shinuelo Y aquí entonces es la comunidad la que se da cuenta Y este es David Este es entonces el que siempre, desde siempre estuvo conduciendo Ya estando con Saúl, el rey Sin embargo, era ya David el que conducía al pueblo, al ejército Es decir, cumplía la voluntad de Dios Cristo Rey significa para nosotros celebrar nuestra propia fiesta de resurrección Y mejor que nadie Cristo mismo que se pone al frente y que nos llama a la santidad Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Amén 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 Amén